Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News En el día de hoy tenemos novedades muy importantes sobre los planes de Microsoft para vender Xbox Series X Además de algunas otras noticias del mundo gaming que quizás te interesen muchísimo No, 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 que quizás no, que si te interesan mucho, que si te interesan de verdad, ya lo dije Así que quédate con nosotros para estar bien informado sobre todo lo que acontece en el mundo de la tecnología Te recuerdo suscribirte y activar la campanita aquí debajo para estar siempre bien, pero bien informado Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar Inicio el programa del día de hoy con unas dos noticias muy rapidas, pero no menos importantes La primera es que se confirmó el desarrollo de la remake de Resident Evil 4, además del desarrollo del Resident Evil 8 Parece ser que este será un año muy pero muy movido y se espera que con suerte Resident Evil 4 llegue para 2022 ¿Por qué digo que será un año muy movido? Porque aparentemente están evaluando hacer la remake de Dino Crisis y de Resident Evil 4, Verónica Me costó recordarlo wey, pasó tanto tiempo Entre otras tantas, personalmente espero con muchas ansias el Dino Crisis, ojalá, ojalá hagan remakes y hagan secuelas Yo quiero matar dinosaurios La segunda noticia rapidita que te tengo para el día de hoy tiene que ver con Ubisoft Por si no estabas enterado en el portal free.ubisoft.com Tuve que leerlo wey, no me lo acuerdo de memoria Ubisoft está regalando juegos Así es, lo único que tienes que hacer es ingresar a esta dirección Te la dejo aquí abajo está Hacerte tu cuenta, crearte el cliente, todo eso demás Y te puedes bajar juegos gratis, obviamente por esto de la cuarentena La semana pasada la gente de Ubisoft nos regaló Rayman Legends Un juego multijugador que se puede jugar a hasta 4 personas Un plataformero en 2D que está bastante entretenido, sobre todo para jugar con los más pequeños Y esta semana el portal está regalando Assassin's Creed 2 El primero de la gran trilogía de Ezio Auditore Ezio Auditore Así, con las manos así ¿Qué dices? ¿Que no es de italiano hacer así? Yo pensé que hacer así era de italiano Y no solo eso, si te faltara algún Assassin's Creed que completara en tu colección O algún título de toda esta familia que quieras tener Ten en cuenta que están en ofertas muy importantes Entre el 60 y el 70% de descuento en Ubisoft Ya sabes, esta semana está el Assassin's Creed 2 Y creo que el Rayman Legends sigue disponible Habría que checarlo en el momento que este video esté saliendo a la internet Ahora sí a la noticia que nos lleva al clipbait del día de hoy A por qué le has dado click a este video Y es que en una entrevista con el medio IGN Phil Spencer confirmó lo que para muchos era una teoría Que es cómo, cómo piensan comercializar la Xbox Series X X, 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 X Se me traban tantas X, güey Tengo que buscar un apodo para esta consola Y es cómo piensan comercializarla, cómo piensan hacer que sea accesible para el público Ya sabemos que estamos esperando que sea una consola cara Estamos esperando unos 450, 500 dólares Lo que obviamente puede alejar al público En esta entrevista con IGN Phil Spencer dijo y lo dijo él mismo O sea que esto no son rumores Que los planes de Microsoft son comercializar la consola en cuotas Sí, ya sé, todo, todo el mundo ofrece cuotas Todas las tiendas ofrecen cuotas La diferencia aquí es que piensan integrar las nuevas consolas de Xbox Y digo nuevas porque fue lo que él mismo dijo Y ahorita aclaramos eso Las nuevas consolas de Xbox al paquete All Access ¿Qué es Xbox All Access? Bueno, si no lo conoces te lo explico Es un servicio donde por una mensualidad en dólares Microsoft te da una consola, te da Game Pass Y te da otros tantos servicios que no importan tanto Lo importante es que te cobran una mensualidad Y te dan la consola y Game Pass Por ejemplo, en Estados Unidos si quieres pagar una mensualidad Por una Xbox One S De esa que no tiene lector de Blu-ray Y que solo es digital Solo debes pagar 20 dólares por mes Y te dan el servicio de Game Pass más la consola Y además la posibilidad de que cuando salga una nueva consola Poder renovarla entregando tu consola anterior Esto si es durante 24 meses O sea, tienes que pagar el servicio Firmas un contrato por 24 meses Si bien es un servicio que no está disponible en todo el mundo Aparentemente tienen la idea de hacerlo llegar a todo el mundo Y que este sea el principal medio de comercialización de la nueva consola O sea, aclarándolos tantos Tienen la idea de incluir Xbox Series X En este sistema All Access Para que tú solo pagues una mensualidad Te llegue la consola Te llegue el Game Pass Tú tengas todo el paquete Xbox Y ya vas a hacer un servicio No significa que la consola no se venderá sola No significa que no la podrás comprar en una tienda Significa que ellos están previendo Que posiblemente sea muy difícil para las personas Comprar las consolas Y también yo sé que tienen muchísimo resguardo Respecto al precio Porque en la anterior generación Recordemos que a Xbox le hizo muy mal Tener un precio de lanzamiento superior Al de PlayStation 4 Que si recordamos bien Era de aproximadamente 100 dólares Dependiendo la región del mundo donde tú estés Pero más o menos era esa la diferencia Que había entre Xbox y PlayStation 4 Evidentemente la gente de Xbox no se quiere arriesgar Sí, termina siendo mucho más caro Comprar una consola mediante All Access Porque te terminan recargando O sea, compras la consola a un precio muchísimo mayor Obviamente por una mensualidad de un dinero Que es bastante pequeño En comparación a lo que sería ser el gasto completo de la consola Te permite tener la consola desde el día cero Pero a la larga Terminas pagando muchísimo más dinero Por el tema de la financiación Y todo eso Lo que busca hacer la gente de Microsoft Obviamente Es ganarle de mano A PlayStation Porque si Tú ponte el siguiente panorama El día cero Lanzan PlayStation Lanzan Xbox Series X Y PlayStation cuesta 400 dólares 500 Lo que tú quieras que cueste Lo que tú creas que va a costar Y Xbox Series X Cuesta otros 500 dólares Pero Si te pones con la tarjeta de crédito Por una cuota de 25 dólares Al mes durante dos años La tienes con el servicio completo Lo más probable es que haya gente Que quizás no tenga esos 500 400 dólares que salen a las consolas Y diga Voy directamente por la Xbox Que tengo la posibilidad De comprarla Y de tenerla Al cabo de los dos años Para ser tuya la consola Si pagas regularmente el servicio Y aquí es donde aclaro Lo de versiones Lo que dije antes Porque Phil Spencer Se refirió a versiones Claramente Están confirmando Que van a lanzar Mínimo dos versiones De la consola Una con menos recursos Y otra con más Quizás la de menos recursos Sea la que entre Dentro de LoL Access Y la otra no Quizás estén las dos Este año No hay E3 No tenemos E3 Para que nos Nos lancen las consolas En la cara Y nos digan Pónganse a gastar Manga de inútiles No, nadie dice eso Es mala publicidad Es una teatralización mía Este año no hay E3 Así que no vamos a tener Esos eventos Donde nos presentan Las consolas y demás No obstante La GT de Microsoft Al igual que todas Las empresas Ya estuvieron diciendo Que van a hacer Anuncios digitales Y demás Se espera Que para junio Tengamos confirmación Del precio De Playstation Y el precio De Xbox Y no solo eso Sino también De los medios Por los cuales Nos van a vender Estas consolas Ya sea All Access O sea No hay otro O sea All Access Obviamente Tendremos que esperar A ver que hacen Porque es un mercado delicado Como repetimos siempre Estamos en una etapa Rara del mundo De la economía Y todo esto Que está sucediendo Estoy muy trabado No me mires así No, no No te quise gritar No te pongas mal Y habrá que ver Que nos depara Esta estrategia De mercado Que están tramando Entre ellos Que no quieren decir Los precios Que no quieren decir Cuando o como Va a salir Y demás Amigos y amigas Espero que la noticia Del día de hoy Te haya alegrado El día Porque realmente Es una buena noticia Si la incluyen Dentro del paquete All Access A la nueva Xbox Series X Espero que este video Te haya gustado Te haya divertido Te haya entretenido Te haya informado Recuerda suscribirte Activar la campanita De notificaciones Regalarnos un buen like Aquí al costado Te dejo otros videos Sobre tecnología Y gaming Que probablemente Te interesen Muchísimo Amigos y amigas Esto es Big Data News Yo soy Pony Nos vemos La próxima Estaba esperando Para hacer ese efecto Espero que no haya Complicado la edición ¿Estuvo bien? He he